¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy David Sajiente. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar intentando explicar de dónde vienen las 12 notas musicales, por qué tenemos 12 notas musicales, si hay muchos mitos al respecto de por qué tenemos estas 12 notas y si realmente no podría haber muchas notas más. Hay instrumentos microtonales, pero también hay instrumentos que no consideran la microtonalidad y que también prácticamente han funcionado a lo largo de la historia. Entonces vamos a ver esta muy interesante respuesta y pues quédate al intro. Y bueno, ya que estamos por aquí, aprovecho para invitarte a seguirme en Instagram, en mis redes sociales y pues vaya, activar la campanita, dejarme un comentario y por supuesto suscribirte a este canal. Bueno, básicamente vamos a aprender un poquito de la historia de las notas musicales, cómo surgieron para entender realmente cómo está conformado el espectro sonoro. Primero que nada hay que entender que lo que tenemos hoy en día como las 12 notas es algo que en la prehistoria realmente no existía, o sea, había muchos sonidos, pero nadie los había catalogado, nadie los había conformado como tal y es que no había por dónde empezar. Quizás al principio la notación musical era como, ah, pues para arriba, para abajo, más agudo, más grave, pero realmente, ¿qué significa el agudo, qué significa el grave? En ese momento no había ningún tipo de conciencia acerca de frecuencias, ni del espectro sonoro, ni por ejemplo del registro audible del ser humano. Pero bueno, lo que primero se construyó fue una especie de escala o protoescala, una especie de protoescala llamada la escala pitagórica, que no era 100% precisa, pero que tenía un acercamiento, digamos, de un 90% a la escala que conocemos hoy en día. Si bien al principio la notación musical se derivó de una especie de suerte, ya que un monje determinó que el nombre de las notas eran las primeras dos letras de una frase encontrada en un texto bíblico, entonces realmente pueden entender que al principio no había como que mucha ciencia detrás de la música, pero sí que hay bastante ciencia detrás de la música y ahorita les voy a explicar por qué. Y es que cada una de las notas está relacionado con algo que se llama frecuencia. La frecuencia es la vibración o la cantidad de vibraciones que hay en un segundo de un sonido. Esto quiere decir, por ejemplo, en una bocina, cuando hacemos una vez para enfrente y una vez para atrás, esto le vamos a llamar un hertz. Entonces el rango audible de frecuencias de un ser humano es de 20 hertz, es decir, de 20 vibraciones por segundo a 20.000 vibraciones por segundo. O sea, 20.000 vibraciones son algo altísimo que ya la mayoría de seres humanos ni siquiera escuchamos. Es normal que un adulto promedio escuche hasta los 16.000 hertz o incluso 16.500. Los jóvenes van a lograr escuchar a lo mejor hasta los 18.000, pero prácticamente no es como que muy probable que escuches más allá, a menos que seas un gato, por ejemplo, que sí llegan a escuchar hasta los 60.000 hertz. Pero bueno, básicamente las notas musicales se estudiaron o se comenzaron a catalogar al dividir una cuerda a la mitad y esto generó una frecuencia y al volverla dividida a la mitad volvió a generar otra frecuencia, es decir, su armónico y así al principio... Y es decir, al dividir esta cuerda por la mitad encontramos su primer armónico, al dividirla nuevamente encontramos su segundo armónico y así vamos a encontrar una cantidad de armónicos pues que podríamos llevar al infinito. Pero como llegamos al tritono, que es decir, la parte de la mitad de la escala, ahí es donde la escala vuelve a dividirse y ahora nos vamos a encontrar con que tenemos lo mismo, pero al revés. Déjenme lo explico. Y esto tiene que ver con los intervalos, es decir, medio tono, que sería la cantidad mínima de distancia que hay de una nota a otra, sería nombrada una segunda menor. Si tenemos dos medios tonos sería una segunda mayor y así seguimos con una tercera menor, tercera mayor, cuarta justa y llegamos a la cuarta aumentada que es el tritono. Bueno, a partir de esta cuarta aumentada vamos a tener lo mismo pero al revés, es decir, la quinta va a ser lo inverso de la cuarta, la sexta menor va a ser lo inverso de la tercera mayor, la sexta mayor va a ser lo inverso de la tercera menor, la séptima menor va a ser lo inverso de la segunda mayor y la séptima mayor va a ser lo inverso de la segunda menor. Es decir, ya no hay más espacio para integrar más notas. Es como, por así decirlo, la sección más grande que tenemos musicalmente hablando, perfecta y queda completamente consonante entre sí. Pero sí que hay notas intermedias en medio de cada una de estas notas. Por ejemplo, de DO a DO sostenido, pues tenemos un montón de frecuencias que están ahí pero que no responden, por así decirlo, a una ni a otra. Entonces, tonalmente, por así decirlo, nos llevan a DO o nos llevan a DO sostenido. Sí que en audio, en ingeniería de audio, nos ocupamos muchísimo todo el espectro sonoro pero nos guiamos muchísimo en, por ejemplo, si estamos ecualizando algo que tenga que ver con DO o con RE o con MI porque esto refuerza la tonalidad en la que estamos construyendo nuestra música. Tonalidad tiene que ver con el centro tonal de la canción. Es decir, por ejemplo, si estamos en la escala de DO mayor, pues nuestra canción va a estar en DO mayor o si estamos en la escala de DO menor, pues nuestra canción va a estar en DO menor y esto se le llama centro tonal. Espero que te haya gustado. No sé si tengas alguna duda, pues escríbeme en los comentarios. Te invito a seguirme en Instagram, en redes sociales, activar la campanita, suscribirte a este canal si no lo has hecho y pues vaya, hasta aquí lo vamos a dejar y hasta la próxima.